Teresa Fuster, Lorea Elso y Montserrat Martín y Marta Abertura son las nuevas semestras de este conjunto que esperemos que nos den las mismas alegrías que nos han dado los anteriores conjuntos. Laura García, en su ejercicio de manos libres. ¡Gracias! ¡Gracias! Laura García, con solo nueve años, una gimnasta con muchísimo futuro, muchísimo futuro para la gimnasia española. Vean, el aspecto que presenta el pabellón, absolutamente lleno. La gente ha venido a ver a las grandes gimnastas del mundo, las tres roviéticas, las tres búlgaras, el conjunto español, las individuales españolas, aquí están todas. Y vamos a ver, si quieres, las últimas gimnastas, las últimas siete gimnasias.